Informativos UMH con Asunción Niñones Hoy es miércoles 27 de enero y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Llevar la radio de la UMH a institutos, ferias, centros comerciales o pabellones deportivos es relativamente fácil, pero ¿cómo se da a conocer la realidad de la Universidad Miguel Hernández lejos de sus instalaciones? ¿Quién o quiénes lo hacen? Pues de eso vamos a hablar hoy. Iniciamos ya este tiempo de entrevistas con Cristina Segura, técnico del Servicio de Gestión de Estudios de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sitio tan particular para entrevistarte, verdad? Pues la verdad es que sí, pero bueno, estoy encantada de estar aquí. Y encima estás muy acostumbrada. Sí, sí, sí. Porque una universidad, ¿no? Como la nuestra, es una institución muy compleja, ¿no? Hay una dimensión docente, otra de investigación científica, bueno, la deportiva, la cultural... Pero ¿cómo explicáis qué es la Universidad Miguel Hernández? Bueno, mis compañeros, que me gustaría nombrarlos, Elena Pérez y Agustín Mingorance, uno de los tres en realidad, llevamos a cabo lo que llamamos el programa Mireu, mediante el cual damos a conocer la universidad al exterior. Básicamente, pues se compone de las charlas informativas que vamos a los centros de secundaria y van dirigidas principalmente a los estudiantes de bachillerato, las visitas a los campus, las ferias de formación a las que asistimos, etc. Damos a conocer a la universidad, pues la primera parte, digamos, de la presentación que solemos hacer, pues sería la estructura de la universidad, que es una universidad pública, que funciona como un sistema de multicampus, cómo se distribuyen las carreras, pues desde el plan de estudios, por dar algunas pinceladas, porque no tenemos tiempo de comentarlo todo, hasta las posibilidades que tienen dentro de la universidad, ya no solamente en estudios, sino en temas de prácticas en empresa, becas de intercambio, de movilidad, la verdad que intentamos eso, transmitir, pues toda la información interesante, pues a los futuros estudiantes. ¿Y qué es lo que más le interesa a los estudiantes? Pues, digamos que la prioridad de los preuniversitarios está muy interesado sobre todo por la nota de acceso, que yo creo que es la nota de corte, la famosa nota de corte, que eso la verdad que es un interés. Ese es un tema de conversación a los 17, 18 años, que no puede faltar, claro. Y luego también, pues, dan importancia al tema de la financiación de las titulaciones, al tema de las becas, a la posibilidad de fraccionar los pagos de la matrícula, y al tema de la empleabilidad. O sea, realmente el interés que tiene un estudiante ahora cuando estudia una carrera, quizás por la coyuntura que tenemos, es que realmente ese grado me sirva para luego poder trabajar. Respecto a eso, tenemos que decir que la universidad en empleabilidad, pues en el último informe que se hizo a nivel nacional, superamos la media, que estaría en un 64,% y nosotros llegamos al 68% de egresados que están en alta en la seguridad social. Eso es interesante. Eso también lo dices, ¿no? Eso también lo digo, sí. ¿Qué cara ponen cuando les nombras porcentajes y estas cosas? Pues la verdad que tiene bastante buena acogida, porque piensa que es una preocupación que tienen los estudiantes y también hacemos charlas a los padres, que no había comentado, y eso a los padres, pues la verdad que el transmitir que esta universidad da importancia a ese tema, pues les da cierta tranquilidad a la hora de elegir esta universidad como una opción. Porque, ¿cómo desembarcáis en un instituto, por ejemplo, como este? ¿Venís con un PowerPoint? ¿Venís con folletos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es un proceder habitual? Pues traemos, es una presentación PowerPoint, donde informamos de todo lo que hemos comentado antes y luego también a nosotros, sobre todo lo que nos interesa, porque la web es muy completa y tiene mucha información. Vamos a los centros, sobre todo, a solucionar dudas. Aprovechamos ese espacio y luego también nos quedamos después de la presentación y lo que más nos interesa es solucionar dudas, ya no solamente del estudiante, pues desde orientadores, cuerpo docente que tienen respecto a la universidad. Y luego también llevamos material en papel, material de lista de titulaciones, ponderaciones, notas de corte, ese material también lo aportamos en el centro. Llegáis muy preparados. En cualquier caso, ¿a dónde tienen previsto ir próximamente? Cuéntenos un poco esa agenda de visitas a institutos o ferias o charlas que tienen en mente. Pues como ejemplo, el mes de febrero es un mes de mucha feria formativa y vamos a estar, vamos a tener presencia en Valencia, en la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, dirigida más al tema de máster. Vamos a ir a Murcia también, por ejemplo, a la feria que está en un centro que se llama El Limonar o a Maristas Murcia, que también organizan ferias de formación. Aquí en San Vicente, en Alicante, pues el Oriéntate también, que organiza el Ayuntamiento de San Vicente. Quiero decir, la oferta de ferias el mes que viene es muy completa. Y luego, pues por dar alguna pincelada de charlas informativas, el año que viene, perdón, la semana que viene, visitaremos el Tiradlo Blanc, que es un centro de Elche, aquí en Alicante, pues el Instituto Figueras Pacheco, nos van a visitar el IES Aigón de San Vicente, la Torreta de Elche, visitarán los campos, quiero decir… Tenéis una agenda más completa que Obama ahora. La agenda es muy completa y tengo que decir que ya nos hemos puesto en contacto, entre visitas y charlas, con los 2.700 estudiantes. Toma ya. Y empezamos en noviembre, o sea que todavía nos queda mucho. Sí, lo que queda. Pues muchísimas gracias, Cristina Segura, técnico del Servicio de Gestión de Estudios de la UMH, por acompañarnos en un sitio tan especial como este. Y nos vemos por Elche en otra ocasión. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Y hablamos ahora también de otros asuntos porque la UMH celebra mañana la festividad de Santo Tomás de Aquino con la investidura como doctor honoris causa de Tomás Torres Cebada. El profesor Torres Cebada es catedrático del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid y científico senior asociado del Instituto IMDEAN Nanociencia. Torres Cebada dirige, además, un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, pionero en España en el área de los materiales moleculares. Asimismo, ha publicado más de 430 artículos y 41 patentes y, durante los últimos 11 años, este investigador ocupa el quinto puesto entre los químicos más citados del país. Durante el acto también se investirán a 138 nuevos doctores de la universidad y se entregarán 26 premios extraordinarios de doctorado. El acto tendrá lugar mañana a partir de las 12 del mediodía en el Gran Teatro de Elche y podrán seguirlo en directo a través de Radio UMH. La madrina del nuevo doctor honoris causa será la catedrática de Química Orgánica de la UMH, Ángela Sastre, quien ha sido, además, una de las organizadoras del Simposio Internacional sobre las Eftalocianinas, que se está llevando a cabo en estos momentos en el Centro de Congresos Ciutat de Elche para festejar el 65 aniversario del científico. La profesora Sastre nos cuenta ya qué temas están abordando en este foro previo a la investidura de Torres Cebada. El simposio se titula Estalocianis and Cross Friends, es un simposio internacional. Son compuestos con los que trabaja el profesor Tomás Torres y análogos fotosintéticos artificiales parecidos a los que se encuentran en las plantas. Y, sobre todo, se va a hablar del desarrollo de estos nuevos compuestos científicamente internacionalmente. Esto está muy relacionado con la nanociencia y la nanotecnología. Son compuestos que se aplican en el desarrollo de células solares, en aplicaciones también de terapia fotodinámica contra el cáncer, en estudios de osteoescelerosis múltiple. En definitiva, todos estos aspectos son los que se van a tratar. Seguimos con la información desde aquí, desde el Instituto Jorge Juan de Alicante, porque el Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha ampliado el plazo de inscripción de los cursos intensivos de inglés Cambridge ExamPast hasta el miércoles 3 de febrero, inclusive. El objetivo de estas sesiones es que los alumnos puedan prepararse para los exámenes oficiales de Cambridge ESOL en los niveles B1, B2 y C1, de cara a las próximas convocatorias oficiales de junio o julio. Los interesados pueden matricularse en la web www.idiomasumh.es. Antes de despedirnos, recuerden que pueden inscribirse en la segunda edición del Torneo Deportivo 43.200 segundos de la EPSE, que está dirigido tanto a estudiantes como a PDI, con la finalidad de fomentar la actividad física, el compañerismo y el juego en equipo. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 27 de enero de 2016. Sigan escuchando Radio UMH y nosotros mañana volvemos tras la investidura de Tomás Torres Cebada. Hasta entonces.